Para que los mexicanos no tengan necesidad de emigrar, que el que se vaya lo haga por gusto, no por necesidad. Es migración optativa porque lo que queremos es, lo dije en la campaña lo voy a cumplir, crear oportunidades para que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Ese es un asunto que tratamos hoy, el de la zona fronteriza. Y también con los gobernadores analizamos otro programa, que es el de el desarrollo urbano y la vivienda en las colonias marginadas, en las colonias más pobres de las ciudades, tanto en la frontera como en el Valle de México y en las ciudades turísticas. Porque no queremos los contrastes. Estos que huelen, que indignan, de que hay hoteles de gran turismo, ciudades del Caribe, del Pacífico y al mismo tiempo hay colonias...